Buenas a todos, mapachitos. Seguimos en Pixelmon. Yo estoy con Hayat, Yonan, Enario, Angunake, Isaku... Y Squirtle. Mini Squirtle. Bien, en el último capítulo he vencido a la líder del gimnasio, Débora, pero no me ha dado la medalla. Y nos ha dicho que tenemos que pasar una prueba allí en el Santuario Dragón. Así que vamos a utilizar Surf. No, hace falta. Podemos pasar por aquí. Joder, calla. Vale, vale. Tienes que complicarte la vida. Yo quería hacer las cosas bien, pero él me obligó. Es un camino VIP. Guarida Dragón, digo el Santuario. A ver, esto está un poquito oscuro. ¿Puedo utilizar Flash? Eh... O lo dejo. Se ve, ¿no? Eh... Sí, pero bueno. ¿Has visto el techo guay rojo? Sí. Esto también lo modificasteis, ¿verdad? Todo. El Santuario de ahí delante es el hogar del maestro del clan de los dragones. No te está permitido pasar. Ya puedes pelear contra el tío ese. ¡Porsi! ¡Porsi! ¡Mira el Dratini ese, eh! ¡Corre, corre! ¿Pero qué ves? Es un super enano. Tírale la Pokebola. He sido un cierto así. ¡Muere! Oye, estoy viendo un montón de Dratinis y de eso por ahí en el agua. Pronto conseguiré el permiso del maestro para poder usar dragones Cuando lo tengas seré una admirable entrenadora de dragones Y ganaré la aprobación del maestro Vale, ahora sí puedo utilizar surf Tengo que llegar allí A ver Espera, ¿por ahí puedo pasar? Ya verás, con la barca Espérate, espérate Espérate, una que no vayas tú Vamos a esperar nosotros aquí A que ella lo haga Espera, ¿qué? Pues no sé si era una que o no sé quién era Tengo problemas con la barca La magia del control Os veo por ahí de fondo Allá a lo lejos Fue como tener que luchar con Lance Se lo diremos al maestro Se pondrá furioso contigo Menudo rebelde Por favor Eh... No ¿Dónde está la puerta? Por aquí Ok Tengo que dar la vuelta Por aquí no es A ver No Madre mía Vamos a quedar nosotros aquí en tierra Yo voy a ir Nadando Nadando ¿Viste para acá? ¿Una qué? Al final voy a ir nadando Has perdido, tío Vamos a ver Voy a ir por aquí Mírala, tío Me gusta la velocidad Me gusta la velocidad Vale, ahora sí Contra la puerta Vale, he tenido un pequeño problemillo Pero ya está Encantado de verte No necesitas explicarme Por qué has venido Débora te envía, ¿verdad? Esa chica siempre dando problemas Perdona las molestias Ah, pero debo probarte No te preocupes Solo deberás contestar unas pocas preguntas ¿Comenzamos? Sí ¿Qué son los amigos para... Los amigos ¿Qué son los Pokémon para ti? Amigos, subordinados o baleados Amigos ¿Qué te ayuda a vencer combates? Estrategia Trampas Criar Estoy de estrategia y criar Pero supongo que... Criar, ¿no? Trampas Contra ¿Qué clase de entrenadores prefieres luchar? Débil, fuerte o con cualquiera Con cualquiera ¿Qué es lo más importante para mejorar un Pokémon? Afecto, sabiduría o violencia Afecto Pokémon fuertes Pokémon débiles ¿Cuáles son más importantes? Fuerza, debilidad Cualquiera de los dos Pues cualquiera de los dos Cuidas mucho de todos los Pokémon Es algo Encomiable La convicción es lo más importante Entrenador No pierdas la confianza La necesitarás en la Liga Pokémon Como también necesitarás esto Te lo has ganado Eh ¿Me da ya, dragón? ¡Bien! 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 ¡Ha funcionado el evento! ¡Sí! Vamos a llorar Vamos a llorar Después de tantas horas de trabajo Bueno Bueno, eso sí que era un caos Madre mía Me voy a volver con mi superlancha ¡No! ¡Niaaaan! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Super tancho ¡Socorro! ¿Dónde estás? En el agua ¡Je, ja, ja! ¡Je, ja, ja! ¡Je, ja, ja! ¡Tititi! ¡Niaaaan! ¡Agárrate, Rinke! ¡Niaaaan! ¡Puto! ¿Qué me has tirado? ¡Eh! ¡No, no puedo subir por ahí! ¡Agárrate, Rinke! Me voy a callar Sí, ya me puedo ir de aquí Bueno, ya vosotros vendréis, ¿no? Sí Pues voy a dejar mi querida medalla en la cajita del centro Pokémon Y... creo que ya hemos terminado en Ciudandrino Sí Sí, sí, ahora antes de ir a la liga Pokémon queda una cosa ¿Qué cosa? ¡Lugia! ¡Lo tienes ganas, eh! ¡Espero no matarlo! ¡Espero no matarlo! Como lo mate Es que... Me da algo, eh Guarda partida antes de hacerlo Ojalá No tengo sitio para guardar No de curar, no de guardar Llevo mi huevo encima He curado los Pokémon Vale Lo que pasa es, sí Antes de ir a... A por Lugia, a las Islas Remolino Primero hay que ir a... Ciudad Iris Ah, es verdad A las chicas... Kimono A ver... Ciudad Iris Ciudad... Aquí Si... Si... No habéis curado vuestros Pokémon Ahora es el momento En la Academia de las chicas Kimono Hola Bueno, yo voy a empezar aquí A enfrentarme a ellas Como... Con Momo El Rocket Bailarin está ahí llorando Yo soy la última... Joder Se le ha pasado el texto, no? No, que empezó por la última Eh... Joder De igual, del orden, en serio Yo que sabía que esa era la última Eh... Es bien, es el Terráneo de Cidad Trigal Y sé que podemos confiar en vosotros Soy Komomo Eh... Arruinasteis... Eh... No, no sé qué O sea que lo ayudamos a arruinar los planes del Team Rocket Para poderse de toda la radio Pero ahora me gustaría medir vuestras fuerzas Vale Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, nada Podéis poneros a bailar ahí de fondo Yo no estoy cayendo en vacío infinitamente Después de usar el vuelo Ah, bueno Vale Em eso estaba pensando Que no sé cómo me lo hago Vuestro Vuestro progreso es formidable Muchas gracias por defenderme de esta danza... De ese danzarín del Team Rocket Pero... No sé qué Él personalmente Aunque no lo creáis Tengo algunos ases escondidos en la manga del Kimono Me presento Soy Satsuki Vale Pues Satsuki Tamao Tamao Sakura Sakura O como los mocos Un combate apasionante Vosotros me ayudasteis a salir del hielo dándome un pojoncito Soy Sakura No se quede fuera del santuario Hoy que superasteis la prueba de la cueva dragón con todos los honores Mostrarme una vez más de lo que sois capaces Me va a reventar ¿Que me va a reventar? Es un tipo eléctrico Pues yo me lo he comido, mira Eh ¿Por qué? No, lo estoy tirando... Eh Ahora Ahora sí Umeko Sois verdaderamente fuerte Vosotros me rescatasteis en el encinar Soy Umeko Eh Tienda No sé Como No sé Como derrotasteis al Tien Rocket en el Pozo Slowpoke Y ayudasteis a Cesar Ahora demostrad vuestra valía una vez más Espio ¿Que haces con una barca ahí? Pues sentado Sentado Claro Viendo el espectáculo, no? Hombre Vale, me queda Tamao Esas mejores vistas Eh Vosotros, eh Pues nos encontramos en Ciudad Malva Para hacer venir a Ho Necesitamos a una persona de corazón noble cuyos vínculos... No sé, vuestras manos Por... no sé por qué sale el texto Por mediación del profesor Eln Aunque la pureza del corazón no basta y puede sucumbir ante la fuerza ¡Va! Oh. 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 Oh, oh. Oh. ¡Hombreon! Bueno, se ha quedado un pixel Ya está ¡Las vencí a todas! ¡Bien! ¿Ya estás preparada para la liga Pokémon, Rinka? No, todavía no ¿Te falta algo? Me falta Lugia ¿Te falta Tefal? Me falta Lugia ¿Qué es esto? ¿Por qué habéis dejado cosas por el suelo? ¿Quién ha dejado cosas por el suelo? ¡Pero no le llaméis cosas! ¿Qué? ¡Pobrecito, no le llaméis cosas! Pues para mí No puedo cogerlo ¡No le llaméis cosas! ¡Ah, que no me lo deberías curtir! ¡Qué chiquitito! Vale, pues yo voy a volar A Ciudad Olivo Olivo, 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 Olivo ¡Oh, aquí! Vale Y lo voy a dejar por aquí Porque ahora tocaría usar surf hasta llegar a las islas Remolino Y empezar a buscar a Lugia ¡Jije! ¡Jije! ¡Así que nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lo ponlo aquí! ¡Bun важ目!